Buenos días chicos, hemos madrugado. ¿Para qué? Para bajarnos en esta parada y ir de shopping. Sal de casa, viajando, se va también de shopping. La primera vez subida, pero bueno, estamos en Nueva York. Y implica también ir de shopping outlet. Luego os digo dónde. Seguid. El carro se me está quedando chico. Brutal los chollos que hay aquí, todos son firmas. O sea, yo qué sé, pantalima que lo que valen 5 y pico valen 27. Levis por aquí, ¿no? No. Levis, camisa, un vestido, esto de polo. O sea, es que es fruta. Me vuelvo a la hora en cada planta. Ahora me voy a la de zapatos. Las carteras de hombre, levis, que realmente en el corte inglés las miramos una vez y nos costaba entre 40, 50, 60. 12,90. Increíble. Qué freaky soy. La carteras de hombre es 44, 45, 14, 12. La carteras de hombre es44, 45, 14, 16, 16, inclusive de una misma, muy enfermera. Aquí no tiene el mar. Check. Decre она. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Imaginad que es como de grande con una especie de corte inglés y tal, todo por plantas, muy bien señalizado. El hombre por un lado, la mujer por otro, los niños, complementos, temas de regalos, o sea, yo que sé, hay de todo ahí metido. Cualquier cosa, rebaja hasta el 90% en muchas de las cosas, otras cosas no tanto, porque esto está en medio de Manhattan, vuelvo a decir, los de la afuera son más baratos, pero el que no tiene mucho tiempo, os recomiendo que vengáis aquí. El centro 21, en medio de Manhattan al sur, en downtown, cerca de donde estaban antiguamente las Torres Gemelas. Y nada, la parada se llama Cortland Street y es muy fácil llegar. Además, os podéis meter en la página web y buscáis la dirección rápido y os informáis un poquito de la ropa que hay. Todos firmas, Levis, West, de todo, Diesel, lo que queráis, trajes de hombres, es que yo que sé, es una locura todo lo que hay ahí metido. Me he perdido sin querer en la sección de bolso. Y nada, aquí os dejo, espero si venís y queréis comprar o hacer unas comprillas, ya sabéis. Oferta desde el 40 al 90% ahí detrás, del centro 21. Desde Sal de Casa Viajando también hacen un poquito de shopping. ¡Chaito!